Hay mucho maltrato de animales. Yo no le llamo maltrato, yo no le llamo infierno. Le llaman el infierno de los animales. Viven hacinados, enfermos, sin alimento, condenados al abandono. Quieren ir al infierno, vayan al puente de San Bernabé. En el ejido de San Bernabé, municipio de Almoloya, Estado de México, se erige la segunda plaza ganadera más grande de México, pero al mismo tiempo la más señalada por el maltrato a los animales. Los animales provienen de muchos estados de la República, viajan muchísimos kilómetros para llegar, pues cada lunes hay. Son trasladados hacinados, una realidad que ni los propios administradores de la plaza pueden ocultar. Fíjate que aquí se han llegado a morir, pero no por enfermos, sino por deshidratación, por los traslados que vienen de otros estados. ¡Puestos! En San Bernabé, algunos becerros, enfermos y sin alimento, ni siquiera se sostienen por sí mismos. Hay mucho maltrato de animales. A lo mejor a la hora de bajarlos, es cierto, porque no cuentan con las cosas específicas para poderle dar una mejor movilización. Lesiones, heridas abiertas, caballos burros agusanados y las vacas, pues también. Otro escenario similar, hacinadas, enfermas. Hace más de 60 años, esta plaza se creó para convertirse en potencia económica de la región. Hoy carece de condiciones de sanidad e higiene. Yo no le llamo maltrato, yo no le llamo infierno. La mayoría de los animales que se comercializan en el mercado de San Bernabé son animales destinados al rastro, animales que les llaman de desecho. Entonces, pues son caballos maltratados, enfermos. Especialistas de la UNAM ayudan a orientar a los ganaderos sobre cómo deben tratar a los animales. Las autoridades del Estado de México han realizado diagnósticos sin los resultados deseados. Sigue habiendo animales de desecho. ¿Por qué sigue habiendo animales de desecho? Porque hay quien lo comercializa. Y eso también muchas veces son nuestras propias autoridades. La denuncia está hecha. Un problema que data de hace años, cuando esta plaza se convirtió, para muchos, en un infierno. Francisco Naranjo en las imágenes, Oscar Hernández, Proyecto 40.